¡Suscríbete al canal! Está en inglés, tío Estás únicamente en inglés Vale, se suena un grupo de héroes, ¿verdad? ¿Henano? ¡Arquero! ¡Mago! Y la sacerdote Sacerdotisa, mejor dicho, ¿no? Eh... Bárbaro Este, este, este El enano se queda afuera Escúchame, ¿por qué hablas así, tío? Exploración Haz clic en la ventana para aprender más Sobre el... Vale, sobre el modo de exploración Roba cartas de exploración De la mano Hasta que alcances el final del deck Fuerza, agilidad, inteligencia y percepción Son los cuatro atributos estándar del grupo Por cada cuatro puntos por héroe Por cada cuatro puntos por héroe It goes... Aumenta en uno ¿Cómo? Cuanto mayor el número Mayor la probabilidad de éxito De las pruebas de atributo del grupo Abre tu carta Tu... Cartas de equipamiento Si es una carta Y luego coge un héroe para equiparla Un héroe puede llevar hasta cinco piezas de equipamiento Las runas son cartas especiales Que siempre tendrán efectos activos Eh... Durante la partida, ¿no? Las cartas de equipo son consumibles Y pueden ser utilizadas por todos los héroes en combate Haz clic en el dado de madera Para rolear Si no estás contento con el resultado Puedes usar el dado blanco De re-roll Vale, ¿y ahora qué? Esta es la carta de exploración, ¿no? Tengo cuatro, cinco, cinco, seis El oro No tengo equipamientos No tengo runas El dado No tengo cartas Dos a tres de daño Es el bárbaro Un a tres de daño Ataca a distancia Un a dos de daño mágico Mueve el objetivo del lugar Un año mágico Redirecciona El a... Vale, el dueño que te vayan a hacer Lo redireccionas, ¿no? Vale El Elder Knot se aproxima Aventureros Tengo no sé qué Bla, bla, bla Recibir una runa Una de oro Más treinta por ciento de oro En las cartas de aventura Una vez por zona Puedes hacer re-roll al dado Ahí al dado Él Entonces, esto está activo siempre, ¿no? Son como las reliquias ¿Vale? Wagon Robar una carta de equipamiento Amoneto a la percepción Uno de percepción O Capa de resistencia Uno de escudo mágico El principio de la batalla Va a llevar esto, ¿no? Uno de escudo mágico ¿Se la puedo poner a él? Y se la puedes quitar también Alquimista Una carta de equipo O sea, de... De party Si tu vida es menor que cinco Cúrate de tres a cuatro puntos Duplica el ataque En el siguiente ataque De arma Dejar el campamento Entrar en el bosque Great forest Great forest Pero es aleatorio O... Parece que sigue un orden, ¿no? Me han dado una cosa de cada Lago Ah, y ahora tiras el dado Para saber qué pasa Dice un río Se bifurca Entre dos montañas, ¿no? Formando un lago De... Ves, no sé qué Potencia... La superficie Vale, tira el dado Para saber Qué encuentras, ¿no? Uno a dos No encuentro nada Tres a ocho Encuentro una carta de equipo Al final... En el fondo del lago De nueve a diez Para tu sorpresa Encuentras equipamiento Nine ¡Vamos! Añade cero a uno De cartas rojas Con curación Más una percepción Vamos a poner esto Supongo que Equipamiento Amuleto verde Añade cero a uno On red cards With healing Añade cero a uno Cero a uno ¿De qué? Vale Trens Árboles vivientes, ¿no? Puedo atacarles Upgrade a hero Huir Test party Vale Poner a prueba La agilidad del equipo Que la agilidad es esta, ¿no? Vamos a atacarle Tu primer batalla Trens De combate Cuando unir Completa su turno Le toca Vale Le toca a los monstruos Vale El próximo El próximo enemigo Que vaya a atacar Se marca en violeta ¿No? La vida Ok ¿Qué es esto de abajo? Armadura Resistencia mágica Mover O usar una carta primaria Hará que el personaje Termine su turno Puedes hacer una acción secundaria Antes de la primaria ¿Y cuál es la primaria Y cuál es la secundaria? Hay cartas que no tienen coste Vale Cuando hay dos aliados Adyacentes a un enemigo Ganan uno de daño Criaturas más grandes De 2x2 Y criaturas muy grandes De 3x3 Requieren de 3 a 4 jugadores Respectivamente Algunas cartas requieren Una dirección de ataque Vale La flecha marca Desde donde tienes que atacar ¿No? Algunos monstruos Atacan al enemigo Más cercano Atacan en línea Con por ejemplo Con lanzas Objetivos aleatorios Vale El número 3 De arriba a la izquierda ¿Cuánto daño Al ataque va a hacer? Después de que ataques Obtendrá un nuevo valor Vale Porque es de 2 a 3 Cuando se va a activar Una carta pasiva Mostrará esto De aquí arriba ¿No? Color verde Vale Ok Vale Entonces Tengo el bárbaro ¿No? Pero como si yo ¿Cuál es una acción primaria? Secundaria action Primary action Primary action Vale O sea que si me muevo Por ejemplo Sacaba mi turno Y porque él se ataca Él ya no puede atacar Uno daño mágico Es muy extraño Esto va a ser uno de daño Será que a position to move Ah Dos de daño mágico Instantaneamente Blah 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 Movo instantáneamente El objetivo A otro sitio ¿No? Será que a position to move ¿Por qué se ha puesto ahí arriba? Me están matando ¿No? Vale Uno de daño Uno de daño Solo No puedo curarle No Pero ¿Por qué te pones a melee? Bueno Le mato ¿No? Ah Tiene que estar por debajo De... Vale Mejorar un héroe A ver Selecciono aquí al bárbaro Y le añado una carta extra Contra attack Devuelves el ataque Eh... Devuelves tres ataques Lanza un hacha Dos a tres Esto es genial Daño adicional Cada cuatro ataques O sea Un ataque adicional Cada cuatro ataques Prefiero esto Tío Y le ha puesto algo A ver Le ha puesto una gemita arriba El enano ermitaño Gana 150 de oro Amenazarle Y ganar el doble Venga No seamos tan avariciosos Las ruinas ancestrales Si lo gano Me llevo una runa Hay que pelear Vale Hay que intentarlo Hay que entender Cómo funciona Esta vaina Vale Atacas tú primero ¿No? Ah, y encima es un ataque secundario Qué bueno Lo que entiendo es por qué se mueven tanto Se mueven un montón ¿Habéis visto? Uno de daño Uno de daño Dos de daño ¿Qué es eso? Cojones No entiendo Se me va a morir el bárbaro ¿Pero por qué te pones allí? No No entiendo Uno a tres de daño Vale No tiene poción ya este tío Dos de daño ¿Me puedo alejar? ¿Y que no me mate? Es que me lo van a matar, eh Menudo ataque, tío Ah, esto se me lee Claro Le hago doble Porque somos dos adyacentes Claro, tío No me acordaba de eso Vale, vale Joder, qué raro Runa dos Dos de escudo mágico Al principio de la batalla Uno de daño Overwhelm ¿Qué es Overwhelm? Están muy, están muy jodidos Mis, mis tropas Hostia, la poción ya me la comí Waterfall Oh, curar dos a cuatro A uno al azar Beautiful day Incrementa la vida del equipo en uno El herrero Robar una carta de equipamiento Preguntar por mejor equipamiento Rol de seis o superior Vamos Dos de armadura al principio de la batalla Añade uno a uno Ah, supongo que de daño, ¿no? En cartas rojas Con daño mágico Dos de armadura al principio de la batalla Eso está muy bien también, ¿no? Vale, esto se lo voy a poner Evidentemente a este tío No, coño, ¿qué he hecho? Bruja del bosque Una carta de... vale Poción, gracias Lancer Rescatar al lancero ¡Eh, un nuevo héroe! Un oso Mejorar un héroe Vale, vamos a pelear Tiene seis de vida Vale, vale Ya voy entendiendo bien Pero, ¿cuánto pega este tío? Va a pegar de dos Él tiene uno de armadura Vale Estamos bien Entonces Requiere tres tropas Para ganar el daño máximo ¿No? Vale Hay que utilizar bien eso, tío Hay que utilizar bien Lo de hacer máximo daño ¿A quién mejoro? ¿Sigo mejorando? Nah Al arquero Duplicar el daño Vale, perdón Daño doble Cada... sí, bueno Cada cuatro ataques Al principio del combate Disparo una flecha a un enemigo Wow Seleccionar tres objetivos Y hacer uno a tres de daño ¡Hostias! Me mola el split shot, eh Mierda Ocho a diez, por favor ¡No! Ya me he casado al dado, eh Vale, hemos salido del bosque Eh, está guapo, eh Habitación vacía Buscar la habitación Bien, oro Fuente del... Uh, cura tu equipo de uno a tres Qué maravilla ¡No! Otra vez esto no Vale, no pasa nada Provisiones cuestionables Para tu sorpresa Encuentras algunas provisiones Vale, parece que están en... Es viejo, ¿no? Puede ser una trampa O puede llenar tu estómago No Estoy bien de vida y todo Mierda De uno a seis Una trampa De siete a diez Levantamos la puerta Dos a tres de daño Fuck Sarcófago Abrirlo Poner a prueba la fuerza del equipo Vale, batalla Está guapo, eh Tienen armadura Tienen mucha armadura, de hecho Esto no sé muy bien qué hace, tío Ah, esta carta siempre está activa, dice Va a atacarme el jefe este Vale, muerto Va a atacar este Decidiendo paz No hay camino para él Como que no hay camino Ah, no hay camino, tío ¿Y a este? No puede avanzar este personaje Vale Vale Ya no tiene triple shot este Hostia, qué bien poder moverme, tío Fuck you, cabrón No hay camino para allá Mejorar un héroe El mago, ¿no? Uno a tres de daño, tres enemigos Barbarian Barbarian Otra vez a él, pobrecillo, tío Van a poner a muerte Barriles Romperlos Los barriles explotan, tío Bien Curación Dragón de hueso Venga, vamos a pelear con él Dos ¿Qué ha hecho? No ha hecho nada, ¿no? No me daño Vale Esto no es a distancia, ¿no? Esto es a melee Esto es a melee, tío ¿Por qué no ataca a él? 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 Puf, me ha quitado cuatro Necesita todo el equipo alrededor para flanquearle y hacerle más daño ¿Cuánta vía le queda? No sé cuánta vía le queda Tres ¡Ah, que no le consigo flanquear! No le estoy flanqueando ¿Por qué no le he flanqueado? Tenía mis cuatro héroes alrededor, ¿no? ¿O lo he hecho mal? Dos de armadura al héroe que... Que menos vida tenga Más cuatro la curación de las cartas Hostias Dos de armadura, mejor Esta está muerta ya, casi Otra batalla No puede ser Vale, ¿cómo hacemos esto? Va a atacar este tío Vamos a intentar matar a este ¿Qué significa lo de arriba, chicos? A este Vale, tanqueando como un putísimo pro Uff, la armadura Cómo ha tanqueado ¿Qué falta para mejorar? Falta a ella, ¿no? Vale Los enemigos adyacentes a la dama Reciben uno de daño de los ataques Vale Creas un escudo que bloquea hasta tres de daño Más... Como uno de curación A un aliado adyacente A un aliado al azar, perdón Cuando ya recibe daño El escudo Voy a ponerme el escudo Tartófago ¿Lo abrís, por favor? Test your party strength ¿Cómo? ¿Qué es esto? No entiendo Ah, vale Que le he dado aquí sin querer, ¿no? Le he dado... Algo le he dado Joder I have an offer for you ¿Qué es tu respuesta? Dice... El hechicero te hace una oferta Sacrifica a uno de tus héroes Y recibirás dos mil de oro ¿Para qué quiero el oro? Todavía no me ha salido nadie O sea, no sé para qué vale el oro, tío Podría sacrificar a la dama Que es un truño de personaje Pero bueno, he conseguido el escudo Al bárbaro otra vez Murecito, tío ¡Bien! ¡Otra vez! Test your perception Uno de daño Vale, está bien Emboscada Ah, un tontito Pero ataca primero El cap... Me ha matado al bárbaro Me acaba de matar al bárbaro, tío ¿Le podemos rodear? Bien, bloqueado Pues sin el bárbaro 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 Ah, mira Puedo recuperar los ítems Al menos Y... No, espérate El anillo no El anillo se lo voy a poner al mago ¿Tú tienes cartas rojas? Supongo que estos son cartas rojas, ¿no? Vale Qué pena He perdido el bárbaro, tío Otra batalla, loco Es que al bárbaro Me lo han reventado Con las... Con las putas trampas Me han hecho polvo, tío Dos a cuatro Daño a tres enemigos Perfecto Perfecto Tiene que haberle puesto un escudo primero, tío Va a atacar ese, ¿no? Tengo escudo Estoy bien Mejorar un héroe Ah, mira Lo sube de nivel Dos a cuatro Moverlo Joder, pero hermano Cuántos combates hay aquí Dios Ahí estoy fuera Va a atacar este Escudo Aquí Vale Vale, he defendido No puedo seleccionar Al mismo a la vez Qué mierda No puedo poner más escudos Pega mucho ese tío No me lo paso ni de coña No, ¿por qué te mueves para allá? Pega muchísimo este boss Me quita uno Es que me pega de cinco Mucha aguantada Joder Está muy guapo Pero es muy difícil Es muy difícil Porque no tienes nada que cure ¿Sabes? O sea, tienes una poción Que Que está bien Pero un poco más Pero la dama Que se supone Que debía ser curandera No cura, loco Tienes un hechizo De escudo Uno No tienes más Luego, el ataque de la tía Es a melee Loco, por la distancia O sea, la tía es una pocha El bárbaro está guapo El arquero para mí es Dios El mago está de puta madre Pero no entiendo muy bien Porque algunas cartas Solo las puedes utilizar una vez ¿Sabes? El ataque múltiple una vez El rayo múltiple una vez El hacha que tiras una vez El escudo una vez ¿Por qué? Pero bueno, está guapo Me ha gustado un montón Si os ha gustado Tenéis el juego en la descripción Si lo queréis echar un vistacito Dejad un like Que no cuesta nada Nos vemos ¡Otraulation! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscrábate al canal! Gracias.